Guillermo Coppola Diego Maradona extravagante Guillermo Coppola quien fue el hombre con el que Yushito González engañó Guillermo Coppola quien es y a que se dedica Natalia. La hija de Guillermo Coppola uno por uno, quienes fueron los involucrados en el caso Coppola Noticias Tarjeta Alimentar, ¿cuánto repartirá el gobierno Marie Claire Adriana Pryolasan Moschino, mujeres haciendo compras, barquitos de papel y comunicados caras la madre de Rosina de Gran Hermano arremetió contra Lucía y exigió que deje de fingir una relación para brisas el utilitario de Citroën. Que cumple 30 años compartí esta nota Guillermo Coppola tiene un sinfín de anécdotas referidas al tiempo en que él trabajó junto a Diego Maradona. Además de haber vivido situaciones realmente insólitas, el manager del 10 es un gran relator de historias y así contó en diversas ocasiones la vez que el jugador hizo un pedido más que extravagante. La situación sucedió cuando estaban yendo a jugar el Mundial del 86. Durante el viaje, el entonces esposo de Claudia Villafañi le dijo a su representante que quería una Ferrari. Pero con la particularidad de que debía ser negra, siendo que la fábrica italiana no hacía autos de ese color. Diego tenía algunos caprichitos, expresó Coppola contando la anécdota para el galpón. Intentando complacer a Maradona, el manager tuvo una. Reunión con Enzo Ferrari y le pidió el nuevo modelo de Ferrari, aunque este estaba agotado. Una vez que lo consiguió le dijo que lo precisaba en color negro. El dueño de la fábrica de automóviles de alta gama quedó anonadado por este pedido y tuvo una fuerte reacción, no existe. Expresó a los gritos, pero el poder de persuasión de Coppola fue tan grande que logró que el dueño sucumbiera. Y mande a que pinten el auto originalmente rojo del color requerido. Guillermo Coppola, además, redobló la apuesta y le pidió al presidente del Napoli que él se la regale. Al decirle el valor del regalo para Diego Maradona, infló considerablemente el número a 870 mil dólares. Así, no solo consiguió cumplir el deseo de Diego sino que también ganó dinero con ello.